Una localidad de Puesto Viejo, ¿por qué hay inconvenientes para, en este caso, la toma de posesión de las nuevas autoridades? ¿Cómo le va a invocar Miguel Cueso? Bueno, así antes que nada, muy buenas tardes. Bueno, creo que esta gente no entiende que ya hay un proceso hecho, que no se puede volver atrás. Y bueno, nosotros mañana estaremos haciendo las presentaciones correspondientes en Jujuy, en todos los ministerios, avisando de las nuevas autoridades. Bueno, esto es lo que por ahí el diputado no entiende de este proceso, que lo sabe, que sabe bien cómo los pasos correspondientes después de una elección. Y bueno, no lo asimila el problema de él. Nosotros estamos convencidos de que estamos bien ante la ley y queremos dejar bien en claro que nosotros no hicimos nada que esté fuera de la ley. ¿Hoy se hizo el juramento? Así es, ya a la hora de la mañana se hizo el juramento por razones de seguridad que no nos daba aquí en el municipio. Y la policía también tiene inconvenientes. Se lo hizo en la ciudad de Perico, en acuerdo con la escribana. Y bueno, para bien de la población. Y bueno, ya está conformado, digamos, los miembros de la comisión municipal y seguiremos trabajando, ¿no? Ahora, actualmente, ¿cómo está el municipio, digo? Sí, el municipio está tomado por la gente del señor López y bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos. Yo le pido a la gente nuestra que no reaccione porque no es mi estilo que la gente se confronte. Bueno, ellos no quieren comprender, pero van a tener que comprender porque ya está establecido lo que decidimos el cuerpo local. ¿Esta mañana hubo un corte de ruta? No, no, no. Esta mañana no, pero ayer, el día de ayer, está todo el día de este corte de ruta. ¿Hay que esperar entonces la respuesta? Sí, así ahora ya, gracias a Dios, el jefe policiano está dando la seguridad necesaria, bueno, la cual la señora tiene que acercarse a tomar posesión. Está bien, muchas gracias, ¿no? No, gracias.